Esta psicota tiene más de una semana de estar saliendo y saliendo yo y no sé qué será de ella. Me da ganas de irla a buscar, pero ¿pero a dónde? Más que como sale para un lado y sale para otro. ¿A dónde la puedo ir a buscar? A ver, no hay más que me preocupa porque ve así como está la situación, peligroso por donde, por todo un lado está peligroso y me voy a perderla buscando por todo eso también. Pero estoy bien preocupadísima por esta hipota. A ver si algún su novio debe tener esta psicota. Más que así como está el tiempo ahora, estos hipotes son no bajarles el calzón, quieren a uno y ya no quieren más otra cosa. Pero me da ganas de ir a ver si, me da ganas de ir a ver si le encuentro por aquí. Bueno, ojalá que no vaya a tener nombre. Solo me encuentro en estas montañas desgraciadas. Por culpa del destino. ¿Qué es lo que hace? Hola, mi amor. ¿Cómo está? Con su chiquita, siempre. Con ganas de que yo mismo. Sí, sí, hoy te venía que hacer. No, yo voy a ir a... Le mando a mi mamá a buscar una cosa dolorosa. Siempre. Siempre que me hablas de eso de tu mamá, ¿verdad que me pongo? ¿Voy más feliz? Más feliz. ¿Todo te gusta? ¿Te gusta mi mamá? ¿Te gusta mi mamá? ¿Por qué deciste feliz te ponés? No. No, porque le tengo miedo a mi mamá. Me dijo, va ligero a buscar esas flores y te venís ligero para la casa, mamá. No te vayas a parar ahí con hombres, mamá. ¿Ya te vio alguna vez con algún hombre que te dice eso? No, es que ella sí me dice. Lo que pasa es que no quiero es que yo salga. ¿Y con quién te ha visto? Que yo salga. Tampoco, así como ella es enojada, ni me deja salir ni siquiera a la calle allí. O en la casa quiere que pase allí. No dañame, aquí la amo un ratito. Por eso te digo, yo quisiera, pero yo le tengo miedo a ella. Yo no un ratito, pero ya me pedí que a la mosca. ¿Para que me venga para afuera? No, 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 que tal yo vengo saliendo de aquel monte y me pregunta a ella si me viene a buscar. Vamos a hacer algo, yo voy a ir primero, yo no voy a salir. Vos te voy a avisar cuando no me encanta. Yo puedo. Vamos. 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 Esas son las alitas que tanto hacía. Pero ya me va a oír el pipote. Ni se fijan que yo estoy aquí. Voy a esperar un ratito a ver qué hace. Voy a pensar que nadie se condena. Bueno, condenado. Es que no va a venir, yo te lo aseguro. Yo quisiera, así como antes, con una gran decana, pero yo tengo miedo a mi mamá. Vamos, me voy a quitar ganas ya, mucho, pero yo me he venido. Imagínate que tal viene aquí. Ah, por ahí está el río, no te vas a contar. Vamos a ver. Es que vamos al río un ratito. No, mejor yo me voy ya. Mira, pero quiero todo eso yo, me dejó lo para mí. Ya, ya me voy mejor para la casa. Es que no buscas flores de lo rojo. No, ya no, porque ya me dejó de la tarde. Voy a decirle a tu mamá que no haya haces. Santa tachucha, mamá. Pero, mamá, fue tan pobre esta mi hija. Eso no es, sí, mamá. Tiene una cara de que se la quería comer, que fue puya, mamá. Venga, me gusta eso a mí. Me voy, vente, que no vaya bien. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, gente, me atentó bien. ¿Cómo lo encontrarás? ¿Qué traje tan bonito usted por aquí? Mira el color de este novia estreja aún. Como está enamorada. Que mi mamá se mantó allá. Por aquí. Me lo voy para que me lo llegue. Ya no vayan, pero esa no hay. Está regado allí. Este, me dijo que fuera a buscar. Este hoy es el tiempo de la porroca. No, porque imagínense que desde aquel día que me tardé me estuvo a desgañar, ya Merito me pegaba y yo le dije que no, que este, que me había estado ahí buscando mora, pero no me pongo. Miren, es inteligente, mamita chula, usted cuésale el café y déjalo calientito con un pan, lo duro. Mira que mi mamá se va a engañar con el café y más que yo quisiera, quisiera estar un hombre así mayor como usted y ella no me deja ni que siquiera. Pero para no ser tarde, miren, tiempos perdidos los santos no lloran, dice ti. No, porque yo no tengo miedo, imagínense que está temblor, me cae todo. Porque yo le tengo miedo, usted no sabe que él haga su piada que me pega ahí. No, pero le digo que quisiera yo experimentar que es estar con un hombre, porque yo no me deja mi mamá respetar a nadie. Hijo de Dios, chaval, hijo de Dios. Si, a ver, quién, a ver, quién, a ver, a quién salió uno caliente, porque lo va a caer así. A tal, para salir una cosa molerea a nuestros hombres, a los tipo, no, como está allá. me va a caer la cara si a ver está así mal sale en tu viento está ahí está ahí ya está horrible a ver a dónde llega si pueden ser si pueden ser botas aquí va a ir aquí va a ir aquí va a ir está chomita está cañamita yo sí todo el tiempo pero bueno con eso todo esto cualidades necesito yo también no pero mejor me voy ya porque mami me va a ir le voy a decir que no encontré esta semilla esta semilla imagina que está ¿cuál semilla? no hombre flores de loronco me va a apestar ¿cuál semilla? la de loronco le voy a decir a mi mamá que no encontré mejor me voy ay pues sí pero mira vos me dejas así como quien dice el jugo ya lo dejé caliente ya el gran poder de dios y estas hipotas vamos quebrar ay mamá ¿qué estabas haciendo aquí? ay yo no le vas a buscar las flores que usted me mandó que bojen verdamente muchachita a que lo ayude usted a ver qué estaba haciendo ahí mejor fíjate vos eres un calenturiente igual que el viejo de tu tata ah sí usted no era calenturiente también fíjate que en la mañana te vi con un hombre cerco allá mira hoy te veo con un maestro ahí todo panzón pero mamá pero nada que ver con ellos yo no he pecado con ellos mira mira me dan ganas de chile y acierta fíjate yo te voy a cantar ya vas a ver y a favour ¿qué te pasa conmigo? Gracias.